La Carmen ya no aguanta No, no, no cae todavía, vamos a ver si salta y se acomoda De ahí, de ahí Salta, 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 salta Saltito, recortá, saltito Ay, 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 la Carmen La Carmen No, pero ya no alcanzó a agarrarse Sale la Carmen Y sale de hombre el IPE Que pongan recto los bichos porque así se pone Vaya, nuevo nivel de dificultad Todas las mujeres van en el lado de adelante Lo único que se vale detrás es la última mujer que suda, ni modo Ok, IPE Salí, bote, que te quiebren, papa Es que te pueden quebrar la espalda, papa Pero sos cholo, papa, aguantas con cualquiera No, no, estamos chulos Vamos a hacer que le freguen la espalda al bicho Vaya, ¿qué quieres, mi amor? ¿De cuánto estamos? Cinco dólares Se va por cinco Vamos Ok Yo y con losa Ay, marica Marica Si a este volado es el de alta, te da mi culpa Cuál, bu Vamos, Angie, vamos Vamos, patay Vamos, patay Vamos, patay a angie que son esas cosas mamá ay qué rico señor ayúdenle alejandra 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 adelante 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 para mi vida ay nayeli a punto de caer pero no se rinde ayer la experiencia mamá a usarla otra experiencia en el pueblo que se le va a parar el corazón que bailen entonces para que bailen en punta bailen punta bichos bueno le llane ok sale vaya a partir de ahora mujeres ustedes sacan reúnense mujeres ustedes saquen reúnense ustedes saquen ustedes saquen a giló la mujer por gordo atrás o la que no logra atrás uyuyuyuyu a giló la mujer 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 adelante 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 acuérdense angie corre mamá corre angie corre allá está choco ahí está choco angie atrás te toca cualquiera a nadie no corriste alejandra ayude alejandra voy a tocar del buche vaya nayel hoy si la vas a tener que topar uno a giló la lucha 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 ahí está vaya ya ya yo solo la suelta no es que se movió porque iba a caer jajaja 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 ok mujeres chos yanes agua ustedes sí ¡Muy bien, muy bien! ok, vean, para Instagram ¡Me están quitando! Gracias a Dios ¡Sí, me voy a tirar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! esta carta 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 mire mire apurarte angie durante hoy no hay descanso mi modo paterno te tocó papá mira cómo le mete la mano vaya cuela ahora si la cue puchito una pierna versus la otra pierna una la una y la otra la otra no está bien pero ni modo se está poniendo interesante espere 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 despacio 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 si puede seguir Si puedes seguir La Angie ya está cansada También mírala Hoy si le tocó duro La Angie Podés Camila Podés Va a respirar Respirar Relajate Agarra aire primero Agarra aire primero Vaya Hoy si la perco yo Bien papá Y deja la pierna afuera Para no dejarse tan fácil Así cuando caiga la Angie La agarra por arriba Y se agarra la Angie Y el chucho El chucho El chucho Sufre paterna Sufre paterna Se engarrotan las dos Luchan las dos Queda la pata trabada con la otra Está a punto ¿Quién tiene fregada? ¿Quién hay? La Angie está libanada Pero la Camila dice que va a luchar No, porque de arriba está bien agarrada la Camila también Vamos a ver que vamos aquí Julio, mano atrás Bárbaro Julio Está la lucha, está la lucha La lucha Cuapúchica Está lucha Remolinera por todos lados Sufre paterna Sufre paterna Le dieron un tortazo Le dieron Dale, dale, dale Subí la pata Dale, dale Subí la pata Dale, dale Dale, dale Dale Va que sufre Cuesta ser hombre Va paterna No, todavía no ha caído No ha caído No ha caído Dale, Camila Dale, Camila Eso no se va Algo, algo Dejele, dele Sáquenla Ay, ay, ay Ay, la Camila Pero el chucho Luchó, luchó Luchó Es que estaba difícil Porque aquella la llega a rato Mire cómo dejo a la Angie Mire cómo dejo a la Angie Cansadísima No, ya me diría a la Angie Tocala Ok, mujer en reunión Mujer en reunión Porque estás cansada No es que los brazos se duerme en cama Ah, ok Mujer en reunión La picha que se baña también Ah, cierto, bichos Al agua Y ahí tiene un jaboncito Hilo también Ahí le va a dar un poquito Vaya, picha de aquí Dicen, ¿no? Ah, dijo Es que dijo que lo estaban dando Chulú Es que la Angie le va a dar Mira, para terminar Todo iba a tirar ya Sí, eso no es nada ¿Qué? Y aunque en paz Aparece que él lo hace Arroyo un solo Así rápido Vaya, bicho Hoy sí, toquenla Y ahí en la noche Y ahí en la noche No es nada